Para Nueva Lido, te vamos a dar, tremenda segunda base, jugando, primera base, cuarto bate, Sandra Berrocal. Hola, hola, muy buenas tardes, felicidades a San Francisco, gigantes arriba, bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa que llegó para quedarte, gracias por tu fiel sintonía en estas cuatro horas en el aire, el programa que llegó para quedarte de extremo a extremo. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esa voz en off cuesta un dinero y de Alfonso Ureña cualquier cosa, así que ya tú sabes. Háblenme en segunda base, ha lesiones todo. Ja, 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 ja. One, two, three. A San Francisco le gusta la pelota. A San Francisco le gusta la pelota. Cuando la sacan, ahí se alborotan. Cuando la sacan, ahí se alborotan. La gente viejo le gusta la pelota. La gente viejo le gusta la pelota. Porque son buenos y van pa'lante. Porque son buenos y van pa'lante. Yo no quiero un cuento de cosas ni nada. Un camero mío que llegó la Navidad. ¡Desdebo, estdebo! ¡Desdebo, estdebo! ¡Desdebo, estdebo! A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la Navidad. Me gusta, me gusta, me gusta porque ya no va a gozar. ¡San Rosos! ¡Felicidades! ¡Felicidades al pueblo dominicano! ¡Y la manzana! ¡La manzana era la mía! ¡Y la uva! ¡La uva era la mía! ¡Y la tevera! ¡La tevera era la mía! ¡Y el lecho! ¡La tevera era la mía! ¡La mío! 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 ¡Y el robo vao! ¡El robo era la mía! ¡Y el pabito asado! ¡El pabito asado! ¡Y la aguina! ¡La mujer quiere gozar! ¡La mujer quiere bailar! ¡Carlito! ¡La mujer quiere gozar! ¡San Rosos! ¡Carlito! ¡Vuela de Félix! ¡Mamalo! ¡Los toros! ¡Van! ¡Van! ¡Gomita! ¡Tolito! ¡La mujer quiere gozar! ¡La mujer quiere bailar! ¡La mujer quiere gozar! ¡La mujer! ¡La mujer quiere gozar! ¡Epa! ¡Ya casi! ¡Conteo regresivo para irnos para Nueva York! ¡Este 22 de noviembre llega por segunda vez el Grupo Telemicro a presentar un super programa de televisión de extremo a extremo directamente desde el Chotic este 22 de noviembre desde el mismo corazón de New York de extremo a extremo en una super transmisión. ¡Extrada gratis! ¡Extrada gratis! ¡La mejor tecnología de la república! ¡La tecnología de punta! ¡El Jaime Finicio llega a New York de la mano de la mejor dominicanidad desde New York! ¡De extremo a extremo por segunda vez! ¡Extrada gratis! ¡Extrada gratis! ¡Extrada gratis! ¡Cármen! ¡Cármen! ¡Cuando Carmen venga a Nueva York! ¡Atención! 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 ¡Extrada gratis! ¡Atención, Jesús! ¡Atención, Jesús! ¡Estaremos con esta maquinaria humana! ¡Leticia! ¡Leticia! ¡Sandra Berrocal! ¡Que se prepare! ¡Que se prepare! ¡Sandra Berrocal por primera vez en New York! ¡Carmen! ¡Viene! ¡Alba! ¡La duerme sola! ¡Hasta ese día! ¡Hasta ese día! ¡El teléfono que está en pantalla! ¡Atención! ¡646-257-9989! Y lo repito, es Eliezer Bueno para información adicional y negocios ¡646-257-9989! ¡Por primera vez, Baní en Nueva York! ¡Por primera vez, Baní Agüito! ¡El hombre llegó parao! ¡Parao! ¡Parao! ¡El hombre llegó parao! ¡Los nuevos! ¡José Virgilio Peña Suazo! ¡Toda la banda gorda! ¡Me gusta, me 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 gusta! ¡P cooldown! Cuando bailo mi merengue, yo me llamo emoción Yo amo el merengue ¡I love merengue! ¡I love merengue! Dice Peña Suazo ¡UFF insurance committed! Las penas se van corriendo y se alegra el corazón ¡ PU entregar! Oh merengue, tú sí sabes, ¡ap alegrar con tu sabor! ¿Qué gusta más? ¡UFF Krieg campaign! para acá, mujer, lléname de sabrosura. Con quibla en sensualidad, como morena, tu pie está bacana, manga uno lente, logrando El 19 al 21 de octubre, este fin de semana, en Barceló Punta Cana, extremo a extremo, es el momento de compartir con el equipo líder de la televisión popular, del 19 al 21 de octubre, en Barceló Punta Cana, en vivo, con concursos, con el elenco, los presentadores y bailarinas del líder absoluto, este fin de semana, un fin de semana especial, en Barceló Punta Cana, con extremo a extremo, información, 809-476-7777. Queremos pedir una canción, Sandra y yo, Sandra y yo queremos una canción. Bueno, esto es un fin de semana espectacular, los que quieran compartir con Jenny Blanco en la piscina, pueden ir este fin de semana, los que quieran compartir con Sandra Berrocal en la playa, pueden ir este fin de semana, y por supuesto, con todas las bailarinas, y los que quieran ver a Michael, a Harry, a Mien Baggi, también tienen que ir este fin de semana, con nosotros en Tángano, del 19 al 21, en el Punta Cana de Barceló de Bávaro, así que la invitación abierta, para que llames a los teléfonos que aparecen en pantalla y puedas compartir con nosotros un fin de semana espectacular, lleno de música, lleno de diversión, y sobre todo las cosas de linda amistad con todo el equipo extremo, la invitación abierta. Pero también hay que recalcar algo, si usted quiere ver a Alex Macías en bikini, y a Harry Ramírez en el área de la piscina o de la playa, solamente tiene que ir al Barceló Bávaro este fin de semana. La pregunta mía, es solo que vamos, no permiten que vayan con nadie solo, porque tenemos que ir solo, ¿eh? Claro que sí, ¿a quién quieres llevar? No permiten llevar invitados a nosotros, Alex no permite, claro, Carlitos no va a permitir, claro. Es Harry. No, con Goyal. ¿Cómo voy a dormir con Harry y con Alex? Bueno señores, este próximo viernes, de viernes a domingo estaremos con ustedes allá en los hoteles Barceló, así que atención a las personas que quieran compartir con todo el equipo extremo, están los teléfonos en pantalla, 809-476-7777, 809-476-7777, para que compartan todo el equipo extremo, un fin de semana de playa con concursos artistas en vivo, desde 19 al 21 de octubre, así que el viernes estaremos todos en playa, ¿verdad? Así espectacular, así que ahí está todo el equipo extremo. ¡Mañana! Mañana, en vivo, un regalo al pueblo dominicano, el más popular artista de la República, la cima de nuestro cansa nacional, Fernando Villalona, el más querido, es un regalo del grupo Telemicro para nuestro pueblo, en concierto, haciendo los temas históricos. El Mayimbe, 70, 80 y 90, el Mayimbe, impecable. ¡Oley, oley, 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 por la sevillana me dio su querer! ¡Vámonos! ¡Oley, oley, 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 por la sevillana... ¡Sabroso! ¡Julian! ¡Macorís, los que no... ¡Allí, oley, oley! ¡Macorís está en nuestro corazón y es por eso que en el equipo de hoy, en el día de hoy, el equipo macorizano está representado en cada uno de nosotros, representado para el disfrute de toda esa gente linda de San Francisco de Macorís, así que de Extremo a Extremo, hoy completamente para ustedes y para el disfrute de toda la teleaudiencia que los disfruta a través de Telemicro Internacional y Digital 15, esto es, de Extremo a Extremo, bienvenidos. ¡Quién me quiere que haga una señal! ¡Quién me quiere que haga una señal no más! ¡Cérez! ¡Espero me puede matar! ¡Quién me quiere que haga una señal no más! ¡Espero me puede matar! ¡Este viernes Sergio Vargas, este viernes en vivo para cerrar con broche de oro esta super semana, Sergio Vargas! ¡Mañana jueves Fernando, el viernes Sergio! ¡Atención, que juntos el talón y el jefe, juntos Fernando Villalona y Sergio de Loma a Villa en el jefe. ¡Que tú eres mala perdida! ¡De Loma Jadilla! ¡Que sin pensar no llegaste a mi vida! ¡Segro a Fernando! ¡En la super gente! ¡Que sin querer lo diste me vive en lo más profundo de mi corazón! ¡Venga! 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 ¡Gaza! ¡Voy para nadie! ¡Oye! El maestro Víctor White El maestro Víctor White ¡Salsa! ¡Salsa! El maestro Víctor White en vivo hoy Bueno señores, aquí la vamos a pasar muy bien en salsa Que está en su mejor momento con el maestro Víctor White Que estará con nosotros